Hola raza, soy Homero, estamos aquí en el set de filmación de nuestro nuevo video, Grita. Ahorita nos tocó estar en la zona de maquillaje del vestuario, ¿no? Dicen que los rockeros no hay que maquillaje, todos tenemos que entrarle, ¿no? Pero por eso también nos tienen aquí consentidos, refrescos y catering para los mayores también, ¿eh? Vamos a estar el resto del día por acá, ahorita van a seguir más escenas, más tomas detrás de lo que es el video de Grita, el nuevo sencillo de INSPECTOR. Estamos en la sesión de fotos, es lo primero que se va a hacer, el maestro Homero, fue su turno, ya estamos con el maestro Chuyo Arriaga y al rato le voy a entrar yo, me trazaré. Están al pendiente de todo lo que va a pasar en este video. Grita es una canción que tiene mucha fuerza, tiene mucho poder, no solamente en la música, sino en toda la composición, porque es una canción post pandemia, es una canción en la que no solo nosotros como músicos, sino a todo el público en general le hacemos la invitación a gritar, grita todo eso que estás sintiendo, grita todo eso que traes adentro antes de que pueda explotar. Entonces, creemos que este tema de grita va a ser un tema con el cual la gente se va a identificar muchísimo. grita, 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 grita todo lo que estás sintiendo, grita, grita antes de que puedas estallar. ¡Que viva la SCA México! Es conocido como el hombre del topete, pero ahora es el hombre de la boina. Con elивает del topete. Argentina Argentina 鉄塔 ¡Suscríbete al canal!